Bueno, vamos a darte los dientes. Ah, y ese es Max, se ha presentado. Ven, aquí. Sí, sí, sí. Ok. Ese es el que tecito. Tecito se ve más bonito. Saca la melleta. Ah, espérate, vamos. Ah, qué lindo. Mira para allá. Ese es el que tecito. Muy bien. La muela. Ay, qué linda la muela. Aquí, abajo, 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 aquí. Ahí. Ah, ah, ah. El otro lado, el otro lado. Vamos. Ahí, este nene. Ah, muy bien, muy bien. Está buena. A ver. Ah. Espérate, no lo muerdas. Me tiene este lado. Ahí. El cornillo. Ah, muy bien. Ahí, ahí. Ah, que diente es más lindo. Tiene mi nene. Mira, que diente es más lindo. Good boy. Good boy. Bien, qué lindo que tiene mi nene. Hay que comprar tu cepillo más grande. Este es de bebé. Ya tú necesitas un cepillo de eso de lavar los toiles para esa bocota. Recuerda. Agric介wo para ti. No. Ya tú necesitas un cepillo. Busca.